En 1944, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos firmaron un acuerdo que se llama Acuerdo de Límites y Aguas. Es un acuerdo por el cual se establece que Estados Unidos y México tienen que compartir agua que corre por el cauce del río Bravo. En algunas partes el río Bravo le toca el agua a Estados Unidos y en otras partes le toca a México. Entonces, el sistema de almacenamiento de presas en México tiene que ir dotando de esa agua para que siga corriendo y pueda ser devuelta a Estados Unidos y ambos países puedan aprovechar el agua de esa importante afluente fluvial. En Chihuahua, los campesinos de Chihuahua dicen que debido a las escasas lluvias hay muy poca agua en las presas y no quieren que se saque el agua de esas presas para que se pague y se cumpla con el acuerdo que se tiene desde 1944 con Estados Unidos. La razón, dicen, es que no tienen la suficiente información y no le tienen confianza a la Conagua y al gobierno federal para que el agua que se saque sea exactamente la que se necesita. Bueno, eso es en términos generales lo que hay. Ha habido por lo menos dos momentos de confrontación cuando la Conagua intentó o comenzó, mejor dicho, a sacar el agua, a bombear el agua de la presa de La Boquilla en Conchos, allá en Sonora, y los productores se intentaron aproximar a la presa y la Guardia Nacional estaba en vigilancia y hubo momentos de tensión y con datos de enfrentamiento. Ha habido reuniones de funcionarios federales con productores en otros municipios y han terminado en manifestaciones de camionetas volteadas. Aquí lo hemos visto y se los hemos platicado. Bueno, ayer se dio un escenario similar. Vamos a escuchar el momento y las, digamos, las explicaciones que a través de redes sociales se comenzaban a dar advirtiendo que se estaba haciendo un trasvase de agua en la presa Francisco I. Madero, que se conoce allá como las Vírgenes, y la Guardia Nacional se encontraba haciendo labores de protección. Y vino finalmente un lamentable enfrentamiento. Vemos y escuchamos. Nuestra presa a saber cuánto es lo que está el gasto de la presa para nuestro riego agrícola. Así es, así es como se está comportando el gobierno federal con los agricultores de Chihuahua. Hago un exhorto a el gobernador de Chihuahua que intervenga inmediatamente en esta situación. No debemos y no vamos a permitir que esto siga continuando. Hay una militarización en todas las presas del estado de Chihuahua. Hago responsable a Blanca Jiménez, directora de Conagua, de lo que pueda estar sucediendo. Bueno, pues ayer la Guardia Nacional y elementos del ejército mexicano que estaban resguardando la presa sintieron que los campesinos estaban sobrepasando la línea de contención que estaban haciendo y accionaron sus armas de fuego. El tema quedó registrado en video y esto ha generado mucha tensión en la zona porque el trasvase de agua se está llevando a cabo y los campesinos, los productores en Camargo, en Delicias, en Conchos y ahora en esta zona pues se están organizando para ver cómo van a reaccionar ante esto que han considerado un atropello por parte del gobierno federal. Esto es lo que han dicho los campesinos, aunque ya les acabo de comentar hay un antecedente de un acuerdo internacional que data de 1944. Los campesinos tienen su postura, dicen que no hay agua suficiente, que ha habido muy pocas lluvias y que se van a quedar sin agua para su distrito de riego, para sus siembras si esta agua se manda, se deja correr para que llegue justamente a los Estados Unidos. Bueno, esto es lo que pasó el día de ayer allá en Delicias. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al conflicto de las presas que hay en Chihuahua por este tema de agua. Dijo el presidente que de ninguna manera se les va a dejar sin agua. Calificó esto como una mentira que ha sido difundida por actores políticos de prácticamente todos los partidos, incluido su partido. Así lo dijo el propio presidente esta mañana, Morena. Dijo hay elecciones en Chihuahua y quieren aprovecharse del tema del agua para sacar raja política. Escuchamos al presidente. A los agricultores de Chihuahua, en particular a los de la región de Jiménez, delicia, Camargo, que están movilizados, no todos, preocupados porque les han dicho que se van a quedar sin agua. Eso es absolutamente falso. Es una mentira. No se les va a dejar sin agua. Como hay elecciones en Chihuahua, ha habido oportunismo político, politiquería de algunos legisladores. Incluso hay un presidente municipal de Morena, el de Rosales. Un diputado federal del PAN, hay de otros partidos. Porque están queriendo sacar raja política. El presidente esta mañana sostuvo que este acuerdo que se tiene con Estados Unidos es incluso más ventajoso para México y que la intención de su gobierno es que se cumpla con el acuerdo para evitar que desde Estados Unidos se solicite una revisión al mismo y por tanto pudiera haber ahora sí un perjuicio para los productores mexicanos. Esa es la postura del presidente. En Chihuahua ya quedó claro que los campesinos tienen su forma también de ver el problema. Estaremos muy pendientes. Ya les digo, hay tensión en la zona. Se habla de intentos de bloqueos. Esta mañana estuvimos atentos al tema. Al parecer los campesinos todavía no se han organizado, pero amenazan con realizar una serie de bloqueos masivos a carreteras importantes que atraviesan el estado de Chihuahua. Chihuahua ya está. ¡Gracias! Chihuahua ya está.